Saludos a todo el pueblo cubano que hoy nos sintoniza. Mi nombre es Solimar Ortiz Fusino en un segmento más de Puerto Rico. Somos Caribe. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas. En el día de hoy hemos preparado un programa especial. Donde les mostramos una muestra de amor, gratitud y solidaridad al pueblo cubano. Durante el fin de semana de la semana pasada, el Comité de Solidaridad con Cuba se reunió con los integrantes de la Brigada Juan Ríos Rivera. Este contingente de 150 puertorriqueños y puertorriqueñas estaba listo para su viaje a Cuba en el próximo mes de julio para celebrar su 30 aniversario. Sin embargo, fuimos notificados de manera responsable por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos la necesidad de posponer el mismo debido a la pandemia del COVID-19. No obstante, los brigadistas están firmes en su compromiso solidario con Cuba, declarando así que la Brigada va en julio 2022. Y sepan los imperialistas que la Brigada no se quita, sino que se multiplica. La Brigada realiza el compromiso de intensificar la solidaridad con Cuba desde Puerto Rico y se suma a la campaña Todas las Voces contra el Bloqueo. Veamos sus mensajes para todos ustedes. Adelante. Buenas tardes al pueblo de Cuba y a todos los televidentes del canal Caribe, a la dirección del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Ya esta es la última reunión de los cuatro grupos de la Brigada 30 Aniversario de Puerto Rico, que hoy se reafirma en que no nos quitamos y que vamos para Cuba en julio del 2022. ¿Cuba sí? Bloqueo no. ¿Cuba sí? Bloqueo no. Saludos a toda la República de Cuba desde Puerto Rico, de parte de la Brigada 30 Juan Ruiz Rivera, que sepan los imperialistas que esta Brigada no se quita. Saludos a aquí uno de los grupos de la Brigada Juan Ruiz Rivera desde Puerto Rico. Estaremos presentes en Cuba para julio 2022. Saludos a todos los cujanos y cuanas. Solamente estoy ayudando a un presento para recuperar fuerza, porque volvemos para Cuba. Cuba, Cuba 2022, se desbloquea un criminal contra Cuba. Basta ya de criminal bloqueo a los hermanos cubanos. Solidaridad desde Puerto Rico. Un saludo al hermano de Cuba. Solidaridad siempre. Bloqueo no. El bloqueo es criminal y lo vamos a parar. Nos esperan. Con Cuba siempre. Abajo el bloqueo. Basta ya de bloqueo criminal. Cuba salva vida. Viva Cuba. Basta ya de bloqueo. Abajo a Cuba. El imperio podrá tener fuerza, átomo, contenido y todo lo que quieran tener. Pero nosotros pedimos un corazón. Y desde el corazón vamos a parar. Contra el bloqueo. Solidaridad con Cuba y abajo el bloqueo. A todos nuestros hermanos cubanos, espérenos. Vamos a dar un lado de detrás. Volveremos a Cuba con la Brigada. Y a siempre y siempre abrazarnos solidariamente. Abajo el bloqueo. Cuba sí, bloqueo no. Un abrazo desde Puerto Rico. Solidaridad con Cuba. Ayer, hoy y siempre. Cuba no está sola. Amar bloqueo mayor sobre galera. Cuba sí, bloqueo no. La Brigada de la Victoria te saluda Cuba. Cuba, gracias por tu ejemplo, nuestro amor, nuestro respeto y tu solidaridad con ustedes. La Cuba y nuestros hermanos cubanos, siempre lo amamos. Que sacara ya el bloqueo de Inejano. Este año terminamos el bloqueo. Venga Cuba, ¿cuál es el bloqueo? Uy, nuestros hijos son dos pájaros las dos salas. Cuba sí, ¿bloqueo? ¡No! Abajo a Cuba, desde el sector de Santa María sí. ¿En qué está valiente Cuba? ¿En qué es de Cuba? Cuba sí, bloqueo no. Nos vemos en el 2022. El de Puerto Rico, en Puerto Rico, también. Cuba, te pienso, te quiero y contigo estaré siempre. ¡Abajo el bloqueo! ¡Viva Cuba socialista! El de Puerto Rico también. ¡Levantemos nuestro posto! Yo no me quito. Voy para Cuba y abajo el bloqueo de Inejano. Cuba y Puerto Rico, somos música y maringua. ¡Siempre juntos! Cuba, Cuba, desisteremos la pandemia y desisteremos el bloqueo. Puerto Rico, cese el bloqueo. Se termine ya. Abajo el bloqueo desde Puerto Rico. Puerto Rico con Cuba siempre. Abajo el bloqueo. La solidaridad es la vacuna contra el bloqueo. Cuba sí. Un abrazo con amor y cariño, los hermanos y hermanos cubanos. Tanto ustedes en este momento de crisis, lo acompañaremos como siempre. Cuba sí y 30 años más. Riva Cuba, abajo el bloqueo. Riva la solidaridad entre Puerto Rico y Cuba. Riva Cuba socialista y Riva Puerto Rico. Cese al bloqueo a Cuba ya. Policua unidos con el resto de la humanidad que se opone al bloqueo criminal en su contra de nuestro hermano país. Cuba. Abajo el bloqueo. Puerto Rico y Cuba, una sola nación y otra. Mi solidaridad siempre con Cuba. Abajo el bloqueo. Nos vemos esperando feliz de 22. Hermano de Cuba, nos vemos pronto. Abajo el bloqueo. Puerto Rico con Cuba siempre. Cese al bloqueo. Riva Cuba. Cese al bloqueo. Desde Puerto Rico, a nombre de todos los artistas puertorriqueños, pido a todos mis compañeros que estemos con Cuba para el cese del bloqueo. Gracias. Puerto Rico siempre presente. Apoyando a Cuba. Cese al bloqueo. Abajo el bloqueo. La solidaridad con los compañeros y compañeras de Cuba. Estamos deseosos de celebrar ese bloqueo. Vamos a Cuba, vamos a hacer adelante. Siempre con Dios. Deja a Cuba. Cuba no se quita, lo pobre. Cuba no se quita, lo pobre. Que sepan los imperialistas que la brigada no se quita. Que sepan los imperialistas que la brigada no se quita. Que sepan los imperialistas que la brigada no se quita. Cuba sí, lo quiero no. Cuba sí, lo quiero no. Cuba, 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 Puerto Rico te saluda. Cuba, 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 Puerto Rico te saluda. Cuba sí, lo quiero no. Cuba sí, lo quiero no. Cuba sí, lo quiero no. Así también se estará realizando la recolección de otros materiales sanitarios. La jornada en favor del levantamiento del bloqueo a Cuba data desde la misma constitución del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico. y no se descansará hasta que sea eliminado. Puerto Rico con Cuba siempre, no al bloqueo. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes su amiga Solimar Ortiz Fusino, no sin antes recordarles que el imperialismo no puede bloquear la solidaridad entre Puerto Rico y Cuba. Hasta luego. Soy Mambi, soy rebelde, soy cubano, un fusil machete en mano, aquí no se rinde nadie. Soy Martí, soy Fidel, soy solidario, soy el pueblo, soy el barrio, que no lo divide nadie. Soy esa paloma blanca que anda por el mundo regalando vida, que a pesar de tu bloqueo sigue creciendo cada día. Soy el sol y por eso defiendo mi canto. Desde Cabo San Antonio hasta la punta de Maicí, mi Cuba te canta. Soy cubano y mi consigna es patria o muerte, patria y vida. Soy cubano y mi consigna es patria o muerte, patria y vida. Aquí no se rinde nadie, eso dijo el comandante. Para cubano y mi consigna es patria o muerte, patria y vida. Mi cuba linda te canto, porque tú te lo mereces. Soy cubano y mi consigna es patria o muerte, patria y vida. Con un sombrano de guano y una linda guayabera, guaguira, guantanamera. Si me aprietas no nos entendemos, patria o muerte, patria y vida. Porque esto es lo que llevo dentro. Patria o muerte, patria y vida. Cuba, qué linda es Cuba. Patria o muerte, patria y vida. Por eso cubano y mi consigna es patria o muerte, patria y vida. Óyelo bien. Pero ir con la madre a vivir. No se preocupen hermanos, que Cuba es mucha Cuba. Cuba, qué linda es Cuba. Río, muerte, patria y vida. Cuba, qué linda es Cuba. Río, muerte, patria y vida. Cuba, qué linda es Cuba. Río, muerte, patria y vida. Escucha bien hermanos, Cuba brinda su mano. Luchando por la vida están los médicos cubanos. Y aunque estemos bloqueados, el miedo no ha triunfado. Tenemos vacunas con candidatos seleccionados. Sin miedo y sin reclamo, vivimos los cubanos. Porque no queda nadie que te diga estoy desamparado. Patriotita cantamos porque en Cuba acordamos. Vacunados a todos, sin distinción y sin pago. Soy cubano y mi consigna es patria o muerte, patria y vida. Aquí pensamos como país. Y esto no lo tumba nadie. Soy cubano y mi consigna es patria o muerte, patria y vida. Soy cubano y mi consigna es patria o muerte. Voy a decir, como dijo una joven en esa tribuna, patria y vida para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!